Y este es el nuevo y precioso helicóptero que ha adquirido la Casa Presidencial en El Salvador. En este será que se va a movilizar de hoy en adelante el presidente Nayib Bukele. También esta misma aeronave ha sido la manzana de la discordia por la cual los opositores al presidente Nayib Bukele literalmente se están revolcando entre el polvo de coraje porque el presidente adquirió este nuevo helicóptero. Tanto así que hasta el mismo Mauricio Funes, el prófugo, aquel ladrón, se ha atrevido a decir que por qué hizo este derroche de dinero que Casa Presidencial no necesita otro helicóptero. ¿Que para qué? Y claro, Mauricio Funes es aquel mismo que se robó más de 350 millones de dólares. Este helicóptero cuesta alrededor de 5 o 6 millones de dólares y este sujeto se robó más de 350 millones de dólares. Imagínense con qué carácter habla, con qué carácter moral, con qué moral puede hablar este sujeto. Debería de mejor mantenerse calladito Mauricio Funes, pero bueno, tiene vergüenza. Y los opositores también al presidente Nayib Bukele se enojan porque no están ellos en el poder para poder, en vez de adquirir esta aeronave que queda para la Casa Presidencial y para los siguientes mandatarios, ellos lo que quisieran es estar arriba para robarse esos 5 millones. Así es de que se les entiende el coraje, se les entiende el dolor, pero esta nave es digna de que esté en Casa Presidencial y que mueva al mejor presidente de todo Latinoamérica. Nosotros seguiremos informando.